Bienvenido a la parte 2, tuve que hacer una otra parte Porque Porque se me corto el video Simplemente cuando el celular Cuando empecé a volar de regreso Se corto el video, no se porque Pero bueno Es hora de espiar otra vez Así que Vamos Ahí está Vamos a ver ¿Qué? Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Hay un celular? No veo nada No 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 ¿Sabes que eres mío? Demasiado ¿Eres ternos? ¿Qué es esto? Estoy a volar Estoy a volar Creo que estoy a volar Creo que estoy a volar Creo que estoy a volar No, para ahí no le llegas ¿Qué hay? Para ahí no le llegas ¿Qué hay? Este video Y seguirme en la subida Pues no te salgas Vamos a ver otra vez Ah, sí Esta Juana con una toalla Muy extraño ¿Qué hay otra vez? ¿Qué hay otra vez? Me tuve que ir Pero ya ¿Qué? Está listo ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Este hombre parche Esto es muy difícil Este hombre también Porque como no se puede derribar No le va a poder tirar la cosa En plan que haga tiro Este hombre ¿Está muy bien? ¿No puedo? ¡No, ¿estamos? Hecado a alguien que no sé quién Puedo coger a esta altura ¡Tuuucucutuuu!